hola hola chicas buenas tardes cómo están vamos a esperar ya saben a que se conecte la computadora con el teléfono para poder leer sus mensajes vamos a abordar las flores que tiene el holán ya me dijeron me dijeron varias que la lele que ustedes están trabajando no tiene estas flores en el último holán pues la mía si las tiene entonces este bueno quien las tenga va a hacerlas como yo y que no las tenga pues nada más bordará los holanes sale no sé por qué no me no me aparece chicas no me aparece no me aparece cero vistas un minuto ya hay alguien quien está conectado porfa a rosa ramírez hola ya ya me apareció dije por qué no se conecta por qué pero ya está así es como se ve la lele chicas bueno falta obviamente darle su lavada su planchada pero así es como va la faldita la verdad es que si me gusta cómo se ve vean se ve muy bonita no se las puedo mostrar toda pues porque la cámara no la agarra toda pero vean ahí qué bonita se ve bueno la mía trae un holán citó y en este holán trae este flores entonces vamos a abordar una flor está vamos a abordar esta que es que la flor está igualita a las de acá está pero trae esta parte y está y quiero pues que veamos cómo bordamos esta parte y ya fuera de cámara yo ya termino de bordarla este va a ser el último vídeo de la lele no le ha avanzado mucho a las flores chicas vean nada más he bordado esta flor las hojas toda la semana pasada yo sé que no me conecte pero tampoco pude este bordar entonces ya nada más bordamos esta flor y ya terminó fuera de cámara de bordar las flores y ya les diré qué colores estoy ocupando salen entonces vamos a abordar esta florecita hasta donde nos dé el tiempo chicas lo que les alcance a enseñar sale aquí esto está aquí bien en el centro ahorita ay no las he leído en lo que yo preparo esto rosa ramírez hola lourdes ruiz hola buenas tardes lety pérez hola lilia hola lilia cómo estás y están hola flor de la parra hola hermosa cómo estás conchita hernández hola gracias y están gracias rosy qué bueno que les guste liliana claver camp gente linda soy liliana de buenos aires wow saludos hasta buenos aires liliana bienvenida gracias por conectarte juliet hola hola nieves qué tal les ha ido de agua nieves ahora sí mucha verdad si está hermosa la lele gracias florecita te extrañé yo también las extrañé chicas sólo pasa saludarte y saludar a todas las extrañando en carretera veo la lele hermosa como siempre gracias maritza por atención a la carretera por favor el vídeo se queda grabado es más importante tu seguridad y la seguridad de quien va contigo así que atenta a la carretera mar y bye anita torres hola anita vázquez hola cómo estás hermosa si yo también las extrañaba pero por cuestiones ajenas a mí no me pude conectar pero aquí estamos vamos a ver qué colores le vamos a poner a estas flores aquí abajo toca que lo lance a negro entonces las flores el color que ya le ponga va a resaltar mucho pero que quiero que sean colores que sigan jugando como con los colores que pusimos en acá en su corona sale son tres flores yo creo que las voy a hacer de azul el azul que tiene acá arriba este azul que tiene acá arriba de ese azul voy a hacer las flores ese es el azul número 33 los pétalos sale entonces el centro lo voy a hacer el centro de que color hacemos el centro si es azul vamos a hacerlo morado el 83 sale del número 83 voy a hacer el centro y de azul voy a hacer la flor sale voy a abordar el centro y voy a abordar solamente un pétalo de la flor chicas yo creo que si las tres flores las voy a abordar exactamente igual 1 2 3 las tres flores de aquí de de lo la las voy a abordar igualita sale del mismo tono para no estarle pues digo para no excedernos de color si tiene que ir muy colorida la lele pero para no excedernos sale entonces el 83 lo vamos a ocupar en el centro de la flor muchísima gran nieves como están ustedes vamos a hacer puntaditas chicas me dicen si necesitamos zoom o así se ve bien sale vamos a hacer puntaditas ya no tengo donde a ustedes a ustedes se le extraño si yo también las extraño a ustedes florecita hacemos puntaditas para no hacer nudos metemos y sacamos en el orificio de la puntada anterior y como quiero que sea redonda vamos del mismo lado otra vez metemos y sacamos en el orificio de la puntada anterior flor de hola chicas buenas tardes como están gracias flor yo pensé que flor de era igual que flor de la parra pensé que era la misma persona ya no tengo donde meterla fausto avila lourdes sánchez hola lulu como estas buenas tardes maria concepción álvarez buenas tardes ya todo el grupo que bueno mar y buenas tardes maria concepción hola gloria como estas buenas tardes hermosa gracias lilia acuérdense que sus deditos arriba me ayudan mucho para que youtube este recomiende mis vídeos silvia lozano hola hermosa tiene rato que no te veía conectada buenas tardes más zoom quieren que le hagas un chicas si necesitamos el zoom qué bueno nieves que estén bien ya he escuchado que por ahí ya hay bueno ya tienen miedo de que se desborden ríos pero pues hasta ahorita creo que todo bien aquí en tulancingo armando hola remis cómo estás armando paredes gracias conchita hernández gracias anita vázquez lupis garcía hola eva martínez hola buenas noches sólo pasar son las tres en las esas eva martínez muchas gracias por saludar descansa hermosa el descanso es bien importante como quiera los vídeos se quedan grabados así que a dormir preciosa a descansar para poder rendir lo que tenemos que rendir en el día para tenango hubo deslaves y me imagino que sí hay primero las la quemazón y luego el exceso de lluvia 10 proteja tenango y a todos los lugares que que están sufriendo inundaciones y deslaves entonces chicas hace falta el zoom díganme en tenango va a llover aún más si yo me imagino que sí toda eres de tenango metemos y sacamos aquí no siempre nos aseguramos de que de este lado no se vea la aguja si no se ve quiere decir que la escondimos bien porque acuérdense que aquí no hacemos nudos salen estamos bordando con hilo vela el hilo vela trae siempre seis hebras yo estoy bordando con tres hebras va bueno vamos a guardar aunque lo voy a volver a ocupar vamos a guardarlo en su lugar para que no se nos extravía para no empezar a hacer desorden aquí y vamos a agarrar el azul el azul número 33 voy a bordar les digo uno o dos petalitos para luego bordar esta parte y ya así este se puede acabar el vídeo y les bordo fuera de cámara va buenas tardes lydia ribera buenas tardes y están acá en veracruz no paraba de llover aires de veracruz y están y cómo sabes que en tenango va a llover a porque te gusta la meteorología ya me acordé a vemos varias y sólo hay pocos la gracias florecita pues ni modo si no les gusta pues no están obligadas a dejar su like hola leo vigilda cómo estás buenas tardes hermosa armando paredes aquí poniéndome el día con los vídeos tengo mucho que ver ahora que mi peque saldrá de vacaciones tendré más tiempo que bueno haré mis si ya salen de vacaciones las criaturas para algunas es descansito para algunas es más trabajo no hola el día buenas tardes saludos hasta tabasco leo si el azul está perfecto buenas tardes gracias rosy buenas tardes hermosa armando es haré mis nada más que tiene el perfil no sé si de su esposo creo que de su esposo pero es es niña haré mis verdad armando o estoy errónea gloria y sobra pero el chisme en la clase en vivo es lo mejor en pachuca zona sur infinidad de alberca si me imagino que sí pero miren gracias a 10 nosotras estamos en casita gracias a 10 resguardadas bien y pues orando porque no pasen muchos desastres naturales que no afecte a mucha gente a nadie por favor que no haya fatalidades por las aguas y queremos agua pero no fatalidades yo esperaré a que termines para ver los colores ok conchita cuáles col para que te digan los colores o como los colores los he ido diciendo conforme he ido bordando en cada uno de los videos del elefante de los bollitos siempre este les digo que colores voy ocupando no les digo que colores en donde en todo lo que bordo fuera de cámara como las flores grandes de esta lele pues ahí no les digo que colores ocupe porque son libres pero cuando abordamos en videos siempre siempre les digo que colores voy ocupando y están si anoche estoy escuchando el pronóstico y mencionaron tenango pues si así ya no va a haber quemazón de bosques o de cerros pero bueno si tenango está muy bonito pero hay muchas curvas y muchos muchos no sé cómo se diga hacia abajo muchos muchos barrancos barrancos nieves no como se dice sí porque se ve un poco pixeleado si le pongo son se va a ver más pixeleadas chicas vienen a guadalajara no este anna no les ha dado betty la 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 información porque quedamos de que ya les iba a decir bueno yo les dije ya les bueno yo le dije a betty ya les dije en un video en vivo que ya no vamos a guadalajara pero tú en venta en vivo también da el comunicado bueno tendríamos que aquí que esconder nuestra hebra cortar y este pasarnos a bordar el siguiente pétalo pero yo no quiero bordar este cortar mi hebra pero tampoco me puedo atravesar aquí y meter y salir a bordar esta parte del pétalo estas hebras atravesadas no se deben de hacer entonces la trampita que yo hago es esconder aquí mi hebra salir aquí me aseguro de que de este lado no se ve la aguja jalo salgo aquí pegadita a mi puntada y se ve como una puntada normal entonces volteo y vamos a bordar ahora este pétalo sale me atravieso por arriba pero no hay problema porque no se va a ver esta hebra atravesada pues va a quedar oculta entre pues este las puntadas del bordado sale si es mi esposito ven que armando es el esposo de aremis pero armando es mujer nada más que tiene el perfil de su esposo ah perdón anita esas flores son del vestido yo ya puse mi dedito como siempre si lidia estas flores están en el último holand del vestidito de mi lele les comentaba que hay varias que su lele no trae flores en el último holand se las pueden dibujar o pues ya nada más borden parejo su holand como ustedes quieran sale pero creo que si este holand está muy este más ancho que todos los demás por eso tiene flores si el suyo no tiene flores pues borden lo así parejito sin sin flores no bueno en a hola en a buenas tardes y están anita me enseñas a bordar esa hoja del lado izquierdo que tiene el semicírculo en la base si ya tenemos videos donde esta dices no ya tenemos videos donde la hemos bordado pero por eso voy a bordar ahorita solamente dos pétalos de la flor azul porque este si quiero enseñarles a a bordar este botón por eso escogí esta flor las otras dos flores no tienen este botoncito entonces por eso escogí esta porque aquí si tenemos dos o tres cositas para aprender sale entonces fuera de cámara yo termino de bordar todas las flores y cuando las termine de bordar ya regreso con ustedes aunque ya hay muchos videos bordando cuando tenemos cosas ya bordadas dentro de lo que vamos a bordar aún así voy a regresar con ustedes para enseñarles cómo voy a dividir para bordar va yo me imagino que con toda la cantidad de videos que hay que ya les subí de cómo bordar teniendo cosas ya bordadas pues ustedes ya deben de saber aún así pues vamos a dar un repasito y voy a regresar con ustedes para hacerlo sale qué bello todo lo que es gracias haré mi es tan linda de la lele porque me gustan tus combinaciones si en los videos de la lele están conchita hernández todos los colores que he utilizado están en los videos de bordando lele yo creo que abordando hasta a esta lele hemos grabado como 15 videos no chicas no me sé los números del video pero en cada video tiene su descripción bordando lele bordando elefante bordando corazón así entonces este en cada video les digo qué color utilizo ya saben me voy a pasar así ocultándome me aseguro que no cambié mi escritorio ya vieron que éste ya está bien viejito porque ya tuve que entregar la otra mesa que tenía porque no era mía me la pidieron cambié a este escritorio viejo en cuanto tenga dinerito este voy a cambiar todo esto que está ya bien maltrechito pero necesito dinero para poder comprar otro papel para forrar mi escritorio que ya está bien viejito no le presten atención por favor si sean amables conmigo y no le presten atención vamos a abordar ahora esta parte sale esta ya la voy a dejar ahí este bueno llevamos 20 minutos me voy a acabar el hilo azul sale y ya pasamos con este botón hola estopa cómo estás buenas tardes yo prefiero que estén en les frente a mi casa de amont y sufrimos los incendios ahora hicieron carretera y nos inundamos cuando hay sí pues sí se dirán desde eso desfiladero si están eso quería decir o barrancos y desfiladeros le mandaré foto de mi lele sí a ver si es igual si lidia me manda foto como si gracias estopa muchas muchas gracias entonces me voy a acabar mejor este hilo porque iba a dejar pendiente esta flor pero siento que me voy a estar picando mucho con la aguja ahí y ya me queda poquito azul vamos a acabarnos este azul ahí dejo la hojita donde se me acabe el azul y comenzamos a hacer esta sale ya hay mis manos se me ve la piel de elefante se me ve pero no la tengo eh tengo una piel hidratada bonita sana acuérdense siempre hay que hablar positivo y más de nosotros mismos y más de lo que no nos gusta es de lo más bonito que debemos de hablar chicas gracias estopa gracias 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 ni modo es que pues no es obligatorio verdad que dejen su dedito arriba si les gusta el contenido pues dejen dedito arriba y si no pues ni modo no no creo que a todas les guste el contenido y pues respetable verdad ya se me acabó aquí el hilo voy a cortar déjenme ensarto mi aguja para este acuérdense que no hacemos nudo entonces podemos esconder la hebra o yo voy a hacer aquí unas puntaditas así chiquitas ahí voy a dejar mi hebra es como se le sigue aquí cuando el hilo se nos acaba a mitad del bordado también hay muchos vídeos donde les enseño cómo se sigue cuando nuestro hilo se termina antes de que terminemos lo bordado va este qué color utilizamos acá este no vamos a ocupar un no el amarillo ya lo tengo vamos a ocupar naranja un naranjoso vamos a ocupar ahí estos naranjas sale este aquí voy a ocupar un azul rey no porque azul rey se me va a perder este voy a ocupar este azul el número 28 para esta bolita y el naranja para lo grande sale número 28 acuérdense anita yo creo que todos mis bordados los voy a terminar hasta el otro año porque tengo mucho trabajo de amigurumis pero me gusta bendito sea dios tienes trabajo conchita ya saben primero lo que deja y lo que deja después te dará tiempo para lo que amas que los amigurumis también me imagino que los amas entonces bendito dios hay trabajo y hay trabajo de lo que te gusta hacer el bordado pues hay poco a poco te irás dando chancecito porque luego de hacer lo mismo mucho tiempo te aburre y como que quieres este despejarte tantito y haces otra cosa no entonces cuando los amigurumis dices ya tantito tantito de estambre tantito de gancho y bordas un poquito así no te no te cansan ni te estresan tus amigurumis vamos a abordar primero esta parte esta sale claro que si el dedito arriba es como pago muchas gracias esto para muchas muchas gracias si conchita siempre tiene trabajo que bueno vi tu carita en un video recuerda que tienes que ver una foto de tu y tu familia en cual subimos fotos de nosotras cuando fuimos a guadalajara cuando fuimos a mexico a donde más fuimos a querétaro 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 a donde más fuimos a querétaro